¡Ojo con estas dos noticias de los cracks del PSG! ¡Empezamos por Leo Messi! Reemplazaron nuevamente a Lionel Messi en un partido del PSG, algo que no era usual desde hace unos días, y verlo en el banquillo fue un gran golpe. Entonces el compañero de equipo de Leo en Argentina, Alexis McAllister, le pidió a Christo Galtier que le permitiera quedarse en el campo de juego. El centrocampista argentino no figura entre los viejos amigos de Messi, sin embargo no dudó en expresar su opinión como aficionado más que como profesional. Nos gusta que esté dentro de la cancha, se le nota la molestia cuando lo sacan, seguro es un tema que queda ahí adentro, en la plantilla. Ojalá que el director técnico deje de sacarlo y lo deje en la cancha porque todos disfrutamos al verlo jugar, dijo McAllister, ahí es bien. El futbolista argentino McAllister, que milita en el Brighton de la Premier League, es uno de los potenciales jugadores de Lionel Scaloni para clasificar en el Mundial de Qatar. El jugador pasó un tiempo con Boca Juniors antes de pasar al fútbol inglés, quería dejarlo respirar, dijo Galtier, reemplazando a Messi por primera vez. La imagen del argentino del banquillo con un gesto claramente enfadado dio la vuelta al mundo, pero aún así se mostró controlado. Es importante señalar que fue el rosarino quien dijo que no le gustaba salir del juego. No me gusta salir, es más, prefiero entrar y jugar menos que tener que salir. Muchos partidos se definen al final o casi todos. Encuentras más espacio, la gente está más cansada, se disfrutan más los últimos minutos. En los primeros, siempre es un partido trabado y con pocas situaciones, pocos espacios, dijo Messi a TIC Sport en 2019. Quizás el minuto 83 del partido entre el Paris Saint-Germain y la Juventus en la primera jornada de la Champions signifique para Messi un antes y un después, ya que rompió con una buena racha. La racha de 3.242 días sin que Messi fuera reemplazado en los Juegos de la Liga de Campeones, esto es memorable. Antes de esto, había sido sustituido por última vez en la Champions League ante el Barcelona el 21 de octubre de 2014 en la victoria del Ajax por 3-1 en el Camp Nou, cuando aún jugaba para el Barcelona. La duda ahora es si Lionel Messi pasará a formar parte de una plantilla de jugadores que suelen salir en la segunda mitad. Como hemos visto, el argentino simplemente no le gusta. Lionel Messi, de 35 años, apunta a la Copa del Mundo de 2022 en Qatar y espera llegar en condiciones. Por tanto, indignación entre los seguidores de Lionel Messi por los cambios de Galtier sacando a la pulga en los últimos minutos de partido. Vamos a seguir hablando del entrenador del PSG y en este caso de lo que está pasando alrededor de Neymar y Mbappé. Y es que lo quiso aclarar en rueda de prensa el responsable del equipo. En rueda de prensa previa al partido liguero ante el Brest, Galtier habló este viernes de una acción del encuentro ante la Juventus de Turín el martes. Mbappé optó por chutar a puertas sin éxito en lugar de pasar a Neymar, mejor colocado para marcar el tercer gol. El PSG acabó ganando con cierto sufrimiento por 2-1. Kylian hizo una buena aceleración dentro del área pero no vio a Neymar. Luego, cuando ves las imágenes en la tele, todo parece sencillo, pero son 2 segundos para tomar una decisión y Mbappé estaba centrado en el balón para chutar, explicó Galtier, para disculpar a su jugador estrella. El entrenador que confesó haber hablado con el delantero francés sobre esta jugada, dijo estar convencido de que Mbappé dará asistencias a Ney y Ney a Kylian. No sentí nada negativo por esta acción de partido, abundó. La relación entre Ney y Kylian es muy buena, lo digo sinceramente, Sanjo, hacen juntos los ejercicios, se les ve juntos en los calentamientos. Los dos atacantes tuvieron un roce hace unas semanas a cuenta del orden en el lanzamiento de penaltis. Por tanto, quiso quitarle hierro al asunto Galtier entre Neymar y Mbappé.